hola amigos los canarios hola en youtube que tal como estáis espero que bien como siempre dirá este que hace de noche mirad el primer palet el segundo palet y el tercer palet de la jaula que viene vaya a ustedes todos los días que todos los días además intentaba decir después grabar lo del google google dime hora y fecha ahora mismo el asistente no se puede activar porque hay otra aplicación claro está grabando pero tenemos las 10 de la noche del jueves del 4 de febrero de 2000 de 2021 yo sobrevivir como digo yo tres palet lo que viene de hierro madre mía madre mía yo no sabía yo creo que es que el mayor la oye comprando y lo veréis bueno hago un clic y a las 12 de la una yo que había montado esto tarda cuatro días pero ya lo veréis mirad aquí como está estos quitos cargados y a 50 terminando ya terminando pero cuantos viajes viajes no es el a 10 y media de la mañana hasta la hora a 10 y media de dos feos hostia cuántos viajes de la 10 de día que te lo puedo contar ahora dile a mamá que vaya para adentro que me mata que me va a matar cuando ven esto me mata pues bueno señores para que os dais una magnitud de lo que se ha subido aquí no pero para el sistema de agua automática yo no tengo ni idea que yo no pondré estoy reventado vamos a ver para coger la magnitud de lo que se ha descargado aquí mirad aquí viene en A en B y en C mirad estas son las C la A y la C esto viene aquí que es este en dos fases después tenemos la A y la B que está aquí mirad la A todo lo que viene de la A todo esto lo ve ahí yo no sé cómo funciona que no lo sé rueda más hierra la A esto queda de la C de la C de la C aquí tenemos la B el primer carro que va aquí entero que va aquí y mirad lo que tenemos aquí esto es una locura madre la B este viene aquí que es la B esto cuánto viene 25 por cada lado 25 todo esto es la que va en el centro y esto va a este lado y esta es la mitad la cortita la cortita esa va a la A viene aquí la otra va en mitad esa hace que allí tal como está y ahí que faltan tres y ahora aquí mirad todo lo que es esto todas las bobinas los comederos que esto no lo utilizaré obviamente y todo lo sistema de agua que mira que llega hasta el techo que esto más esto de aquí más hierro aquí de todo pues bueno señores que estamos reventados que hasta otra amigos de los canales ya veréis cómo he montado esto que ahora a descansar un saludo señores hasta luego ¡Suscríbete al canal!